Pequeños agricultores de la provincia que se encuentran en las áreas más vulnerables por el fenómeno del niño continúan inscribiéndose en el programa Bono Agrícola Solidario que entregará la Prefectura Ciudadana del Guayas en caso de pérdida total de sus cultivos o cosechas por inundaciones. Porque es una ayuda que nos está dando, porque si viene la corriente del niño, perdemos, y eso nos favorece para algo por el gasto que hemos hecho. Tal como lo explicó la Prefecta Marcela Guiñaga durante el lanzamiento del programa Semanas Atrás, indicando que este bono se beneficiarán los productores de arroz y maíz que tengan entre 1 y 5 hectáreas y que hayan sembrado por única vez, recibirán 450 dólares. Una vez inscritos se procederán a una evaluación del territorio. Esta inversión estaría alcanzando los 4,5 millones de dólares. Vamos a hacer la verificación de los predios, el levantamiento de las coordenadas, la verificación de los posibles beneficiarios. Y luego de eso, que llegue el agua y haya una zona declarada por el COE como zona de inundación y de pérdida, procederemos a transferir los recursos a aquellos beneficiarios que están registrados de esos lugares y que hayamos verificado que habían sembrado. ¿Por qué 450 dólares? Porque es al menos el 30% del costo de la producción del cultivo y que por lo tanto es lo que podemos cubrir dado los recursos que tiene hoy la Prefectura. Patricio Urrete, técnico agropecuario del desarrollo productivo de la Prefectura, supervisó el proceso de inscripciones y dialogó con los agricultores sobre los beneficios que están recibiendo por la entidad provincial ciudadana del Guayas en el sector rural. Sí, correcto. Ya el agricultor queda inscrito y en el caso de presentar un fenómeno del niño no sabemos la magnitud que vaya a tener. Dependiendo de la magnitud y que existe una pérdida total, el agricultor va a poder contar con este beneficio. Claro, eso estamos con pleno conocimiento de que si es que hay inundaciones, se viene el fenómeno del niño con fuerza, nos van a dar esa ayuda. Los agricultores también pueden realizar sus registros de manera virtual en el sitio web guayas.gov.es. El proceso de registro se extenderá hasta el 20 de octubre. Las inscripciones presentadas estarán asimismo en los cantones vecinos para este miércoles y jueves en Santa Lucía, Palestina, a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Con imágenes de Starling Merchan, informado para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.